Hola amigos y amigas de YouTube, ahora yo les voy a enseñar a cómo compartir aplicaciones, porque hay unos dispositivos en que nos venimos aquí, en mis archivos, y ahí buscamos en aplicaciones descargadas, ¿verdad? Ahora, intentamos pasar una aplicación, pero no tira la opción, no la tira, no tira la opción para compartir, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión les voy a enseñar, solo vamos a necesitar una aplicación, esta aplicación se llama, eh, compartir aplicaciones, es esta que tengo por aquí, lo primero que vamos a hacer, va a ser en Play Store, vamos a ir a Play Store, y vamos a buscar, cómo, cómo, eh, eh, disculpen, vamos a buscar, eh, compartir, todos estos años he estado pensando que no tienen aplicaciones, eh, hay veces de que esa aplicación sale de diferentes, lo vemos aquí, es la misma, es la, es lo único que no tiene, es la, la, es la compañía, o sea, lo que lo creo, ¿verdad? Eh, yo, lo que tengo, les puedo recomendar, es esta, que es gris, ¿verdad? Ahora, entonces, eh, vamos a descargar, esa aplicación, la descargamos, como yo ya la tengo instalada, vamos a, cuando se nos descargue, vamos a dar, eh, a meterla, vamos a ver, compartir aplicaciones, siempre, siempre va a salir eso de vez en cuando, va a decir, cargando aplicaciones, por favor, espere, ¿verdad? No sé, eh, luego, eh, van a aparecer todas sus aplicaciones, eh, podemos compartir, tocamos una, va a salir este icono de acá, como aquí no aparece, no aparece, cuando tocamos una aplicación, damos compartir, y dice, no es posible compartir archivos de APK, eso es porque no es mi, no es mi, no tengo yo todavía ese error, va a salirles siempre, pero tenemos de que volver a intentar, bueno, este ha sido todo el video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y darle like, y recuerden también ir al canal VideoOu, que es mi segundo canal, gracias.